Vámonos, se me queden con las palmas, vamos, 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 vamos Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella Era la luna llena que asomaba en su carita en la cordillera ¿O era tu calor lo que sentía? ¿O era que tal vez ya no venía el sol? Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella Era la luna llena que asomaba en su carita en la cordillera Y si, ¿o era tu calor lo que sentía? ¿O era que tal vez ya no venía el sol? Ay, cómo estará el amor después de tanto andar volteando las puertas del corazón ¿Cómo estarás después de andar? Después de andar no me atormenta la enorme dimensión del tiempo Que se disuelve entre las calles que anduvo el amor Lo corregí, lo corregí Lo que atormenta la enorme dimensión del tiempo Que se disuelve entre las calles que anduvo el amor Ay, cómo estará el amor después de tanto andar volteando las puertas del corazón No me atormenta la enorme dimensión del tiempo No me atormenta la enorme dimensión del tiempo Que se disuelve entre las calles que se disuelve entre las calles que anduvo el amor Ay, cómo estará el amor Vamos levantando las palmas porque las horas...